Gordo, vas a ir mañana ahí conmigo al parque, se le cayó el cuaderno, pero a qué horas, recójalo, 21, ya, 05, 05 póngale mil en tiempos y mil al 22 si tiene, ah, bueno, bueno, ok, macho, se le cayó el gafete, ah, sí, cuando esté en trow, dígale al guarda que se lo dé, señora, a doña Marta, no la ha visto, señora, a doña Marta, no la ha visto, yo la vi ayer, señora, algo se le cayó del saco, algo se le cayó del saco, porque yo me di cuenta ayer, amor, esa bolsa se le rompió, sí, yo le dije a usted que cogiera la otra bolsa, dos, del 21, del 22, 53, ah, póngamele mil pesos en tiempos, ah, bueno, póngamele mil pesos, bueno, ¿no me vende esa botella? ¿no me la vende? ah, madre, pero es Johnny Walker, le doy, le doy 10 rojos, ya, 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 ok, ok, chita, le abrieron el bolso, le abrieron el bolso, porque yo le dije a usted, cuando yo lo dejé con llave, mi amor, se le cayó un billete ahí atrás, y mi cuenta se dio cuando se bajó usted del bus, se le cayó algo en las bolsas ahí, ah, cuando usted se bajó del carro, venga acá, ya, 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 corazón, se le rompió esa bolsa y algo se le cayó ahí, cuando usted se bajó del bus, en la esquina noroeste del parque La Merced, sí, bueno, ah, bueno, 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 ok, ok, ¿qué horas tienen? se quieren mucho, ¿qué horas tienen? se quieren mucho los dos, se aman, ah, ¿cómo? sí, ya, 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 parón, ustedes estaban en el San Juan de Dios, estaban en el San Juan, ah, ¿cómo? ya, 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 la suerte se le cayó, ah, sí, ahí está en el carro, júntela, aquí en el parqueo, 200 metros, ese saco tan grande no le queda mejor echarlo en otro ahí, en otro saco, ah, claro que sí, varón, 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 le abrieron el maletín, el maletín se lo abrieron, ahora cuando usted pasó de allá de la casa, allá se lo abrieron y le bajaron todo, may, ok, ok, bueno, dos de piña y dos de guanábana ¿cómo? déme dos pasteles sí, déme dos de piña y dos de guanábana para mañana sí, sí, claro ah, bueno, ok bueno, bueno extra, dame una, una extra grande de McDonald's, otra grande, sí, bueno, bueno, bueno no